Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Se dice que Virce Akala y Hakan Kurtz, amantes desde hace algún tiempo, decidieron casarse, pero llevaron a cabo los preparativos en secreto. Al parecer, la famosa pareja ocultó esta decisión incluso a su círculo más cercano porque no querían experimentar contratiempos. Se dice que Virce Akala y se casará en una organización de 50 personas que se llevará a cabo en el extranjero. Además, Bilal Ocian dijo en sus noticias de hoy que tenía la lista de invitados de Virce Akala y, pero aunque su amigo cercano Ibrahim Selikol no estaba en esta lista, la ex esposa de Ibrahim, Mire Mutlu, sí estaba invitada. Lo que dijo Bilal Ocian tras esta noticia fue bastante interesante. Si bien todos pensaban que Virce era la razón del divorcio de Ibrahim y Mire, resultó que en realidad fue Natalie quien rompió las cosas. Dijo que años después, Mire Mutlu se disculpó con Virce por esta situación y que esta situación acercó a los dos amigos. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Virce Akala y Hakan Kurtas, que mantienen una relación discreta desde hace un tiempo, dieron un gran paso y decidieron casarse. Sin embargo, se afirma que mantuvieron esta decisión en secreto incluso para su círculo más cercano. Se dice que luego de que la pareja decidió unir sus vidas, realizaron todos los preparativos en gran secreto para evitar contratiempos. Según la información obtenida, se afirma que la famosa pareja prefirió el extranjero para la organización de su boda, y que planearon una ceremonia muy especial para solo 50 personas. Mientras los preparativos de la boda de la pareja se llevaban a cabo tras una cortina de secretismo, las declaraciones de Bilal Osyan, uno de los nombres más importantes del mundo de las revistas, llegaron como una bomba a la agenda. Osyan afirmó en el programa de hoy que tenía la lista de invitados de Virce Akala y que la examinó en detalle. Sin embargo, hubo una omisión notable en la lista, e Ibrahim Selikol, amigo de Virce Akala y durante muchos años, no fue invitado a este día especial. Por otro lado, el hecho de que la ex esposa de Selikol, Mire Mutlu, estuviera en la lista de invitados sorprendió a todos. Si bien esta situación causó amplia repercusión en el backstage de la revista, generó deudas sobre el futuro de la amistad entre Virce Akala y Ibrahim Selikol. Las declaraciones de Bilal Osyan no se limitaron a esto. Mientras Osyan explicó el motivo de la invitación a Mire Mutlu, también se refirió a los tan comentados acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado. Durante mucho tiempo, Virce Akala y fue presentado como el motivo de la separación de Ibrahim Selikol y Mire Mutlu. Sin embargo, según la declaración de Osyan, la verdadera razón de la separación no fue Virce, sino Nathalie, la amiga íntima de Ibrahim Selikol. La aparición de este hecho permitió años más tarde la absolución de Virce Akala, acusado injustamente en aquel momento. Supuestamente, Mire Mutlu se disculpó con Virce Akala y por este malentendido años después, y este incidente derritió el hielo entre las dos mujeres. Esta nueva amistad entre ellos puede haber provocado que Akala y agregar a Mutlu a su lista de invitaciones de boda. Esta situación causó sorpresa en ambos, y fue seguida con gran interés en el mundo de la revista. Virce Akala y Ibrahim Selikol tienen una amistad que se remonta a muchos años. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El dúo se apoyó mutuamente en la pantalla participando juntos en muchos proyectos, y continuaron su amistad en la vida real. Sin embargo, acontecimientos recientes han generado comentarios de que esta amistad está pasando por una prueba. Especialmente el hecho de que Selikol no estuviera incluido en la invitación de boda generó la pregunta, ¿se acabó la amistad en el mundo de las revistas? El hecho de que Ibrahim Selikol no fuera invitado a la boda de Virce Akala y que su ex esposa estuviera entre los invitados abrió una nueva puerta a la especulación sobre este tema. Es notable el silencio de la pareja sobre este tema. Hakan Kurtz y Virce Akala y aún no se han pronunciado sobre las acusaciones sobre los preparativos de su matrimonio y la lista de invitados. Sin embargo, según los rumores que circulan entre bastidores en la revista, la pareja quiere mantener este proceso completamente bajo su propio control, asegurándose de que todos los detalles permanezcan en secreto. La boda de Virce Akala y Hakan Kurtz es candidata a ser uno de los eventos más esperados del año en el mundo de las revistas. Se sabe que la famosa pareja quiso compartir este día tan especial solo con sus personas más cercanas, y planearon un evento cerrado a la prensa. Especialmente las experiencias pasadas de Virce Akala y con los medios influyeron en la decisión de mantener la organización de la boda completamente alejada de los medios. Según la información obtenida, se afirma que la famosa pareja prefirió el extranjero para la organización de su boda, y que planearon una ceremonia muy especial para solo 50 personas. Mientras los preparativos de la boda de la pareja se llevaban a cabo tras una cortina de secretismo, las declaraciones de Bilal Osyan, uno de los nombres más importantes del mundo de las revistas, llegaron como una bomba a la agenda. Osyan afirmó en el programa de hoy que tenía la lista de invitados de Virce Akala y que la examinó en detalle. Sin embargo, hubo una omisión notable en la lista, e Ibrahim Selikol, amigo de Virce Akala y durante muchos años, no fue invitado a este día especial. Por otro lado, el hecho de que la ex esposa de Selikol, Miremutlu, estuviera en la lista de invitados sorprendió a todos. La elección de la pareja de viajar al extranjero para celebrar su boda también jugó un papel importante en esta decisión. Aunque por ahora no hay información clara sobre la fecha y el lugar de la boda, se espera que la pareja haga un comunicado oficial próximamente. ¿Quién estará con Virce Akala y Hakan Kurtz en su día especial? Y otros detalles sobre la boda de la pareja sin duda seguirán resonando en el mundo de las revistas. Ya se ha empezado a hablar mucho de los preparativos de la boda secreta de Virce Akala y Hakan Kurtz con los detalles filtrados a la prensa y la lista de invitados sorpresa. El hecho de que la pareja haya realizado todos los preparativos en gran secreto antes de dar este importante paso demuestra que quieren que la boda sea especial solo para ellos y sus seres más cercanos. Esta boda parece ser uno de los acontecimientos más esperados del año, no solo para Virce y Hakan, sino también para el mundo de las revistas. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.